A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, luces de circulación diurana, luces antiniebla, asistencia de frenado, sistema de frenado regenerativo, frenos de potencia, techo solar eléctrico, sistema de navegación. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo. A continuación, estas son algunas de las estupendas.